Muy buenas amigos y amigas de YouTube, en el día de hoy, específicamente, le traemos una muy buena noticia. Bueno, esta buena noticia se relaciona a Gansar New Orleans, así es chicos, hoy día estamos a 31 y el día 30 oficialmente, Gameloft iba a dar a luz Gansar New Orleans, así que, bueno, esperamos el 30 y, claro, esperamos y, sobre todo, la buena noticia, aparece, nos apareció disponible el Gansar New Orleans. De hecho, acá, como lo ven acá, aquí, lo tengo instalado, perfecto, y funciona bastante bien, por lo que veo, se me cerró solamente una vez y fue por tema de red, porque igual, obviamente, los servidores están, no creo que colapsados, pero están recién iniciando, entonces hay como un pequeño problema con eso, pero, por el momento, funciona bien, no hay lag y funciona perfecto, así que, bueno, este, sí, eso sí, Gansar New Orleans funciona a través de la red, así que, chicos, no van a poder jugar este juego si no tienen, red, ¿vale? Así que, todo, ahora, la metodología de los juegos van a ser todos por red, así que, el que no tiene red, está frito, pero, mientras tengas 2 o 3 megas, yo creo que bastante sobra, no creo que consuman tanto, así que, por lo menos van a tener para, para, por lo menos, jugar un poco, así que, lo importante es que tengan unos megas para que puedan entrar al juego. Ahora no vamos a entrar al juego específicamente, de hecho, les voy a decirles cómo pueden buscarlo ahora, así que, vamos a ver, vamos a actualizar la página, ya, ahora sí, como lo ven ahí, tenemos los juegos, perfecto, ya, perfecto, ahí hay, hay que poner nuevos títulos, perfecto, van a actualizar algunos que otros juegos, perfecto, y a ver si no, ya tenemos, no estamos consumiendo nuestra red al máximo, no, estamos bien, vamos a poner, vamos a poner answer, answer, como lo ven, acá está, ahora aparece chicos, y de hecho, ya lo tengo visto como lo dije yo, lo tengo instalado, de hecho, ahí lo va a hacer la aprobación, ya vamos a ver, ahora está, este producto ya está instalado, y ahora solamente tenemos que ingresar a Jugad, para poder jugar el juego, respectivamente. Lo que sí voy a hacer de chicos, una pequeña muestra, para que vean que sí, sí se puede jugar, así que vamos a darle jugar, como lo ven ahí, Game Bluff, y ahí se maximizó, chicos, la red que tengo no está tan muy, muy, no está muy buena que digamos, así que puede que se cierre el juego, ah, mire, ah, bueno, por lo general, bien, bien, cargó, cargó rápido, excelente, ya, como lo ven ahí, lo está cargando, solamente voy a mostrarles un poco el juego, y cómo se ve, así que, nada más que esto chicos, no vamos a hacer un gameplay, todavía, el gameplay lo vamos a hacer muy pronto, chicos, puede que aquí salga, reintentar, porque me ha salido varias veces, así que, ah, por lo menos ahora, no nos da problema, así que está funcionando perfectamente ahora, así que, es importante que tengan red, chicos, así que sin red, no van a poder hacer nada, así que, así que chicos, el hashtag, mire, gameplay, se vendrá muy pronto este videojuego, y empezará la cuenta de recreación, chicos, así que, ahí les voy a explicar muy bien, a lo que se relaciona esto, mostrándoles la primera prueba de este juego, por lo general, este equipo lo corre bastante bien, en AMD A8 con R5 gráficos integrados, ya, vale, tengo un giga de gráficos, así que, no lo corre tan mal, claro que hay bajas de FPS cuando, no tengo el computador conectado a la energía, así que, ya, por lo general va a 50 frames, así que, le digo, bueno, mira ahí, ahí está, voy a hacer la muchacha, para que vean, Woolen está bastante bien, así que, perfecto Dice que esto es con grabación, no sé si estoy grabando a 720 o a 480 chicos, así que si se ve con menos calidad, porque estuve grabando a 720, si se ve bien, porque estuve grabando a 720, así que, si ve el destrozo. Ahí voy a disparar. Ya chicos, esto va a ser solamente por hoy, porque no estamos haciendo gameplays en estos momentos, así que, es una muestra que si funciona el juego, y si está funcionando ahora para Windows 10, así que, ahí como lo ven, este es Windows 10, así que por si acaso chicos, para que tengan muy en claro que está disponible ahora para Windows 10, y es el primer juego, o la primera saga, de Ganser que está disponible para Windows 10, y los que vengan a futuro, si van a estar disponibles, bien probable que estén disponibles para Windows desde ya, así que los juegos que se van a ir sumando, van a ser, y entonces, o sea, irán y serán compatibles, perdón, con Windows 10, así que, hay que ver chicos, que es lo que pasa y que es lo que es Gameloft. Chicos, esta cuenta regresiva, como yo les explicaba, tiene hasta un cierto tiempo, o sea, yo voy a subir dos videos, dos minigame play, y va a empezar la cuenta regresiva de 35 días. Si no se llenan, no sé, por decirlo así, mil likes, o dos mil, o tres mil, cuatro mil visitas, por decirlo así, dentro de los 35 días, lamentablemente la saga se va a suspender, o sea, el GASAC mini game play, o sea, lo vamos a dejarlo hasta ahí, y dependiendo cuántas visitas, en caso que no se logre, cuántas visitas se obtengan, será el resultado de que el video siga disponible, o no. Y es un, es un, es unas, unas, unas políticas chicos, que se las iré dando en el primer video, en el primer minigame play, en la descripción del video, específicamente, así que le voy a estar dándole todos los datos respectivos, así que, y también chicos, lo único que no se vería afectado en la, en la saga de hashtag minigame play, sería en la saga específica de Playstation 1, que son los juegos que de repente yo juego, cuando tengo tiempo, eh, tengo tiempo libre, así que, prefiero jugar un poquito, bueno, prefiero jugar, bueno, generales juegos de Playstation 1, que son bastante buenos, y soy un poquito más de la saga antigua, así que soy un poquito de la era antigua, así que, eh, a eso le daría prioridad, porque aparte que corren bastante bien en este equipo, así que no tendría ningún problema, así que en eso me enfocaría, y en eso no, no se vería afectado, y volveríamos a los tutoriales, como lo está, como lo hacíamos antes, que teníamos bastante, eh, buena aceptación por el público, así que, como esto fue una prueba que estoy haciendo, a ver si va bien, eh, se va a continuar, en caso que esto no resulte bien, se va a cancelar, el proyecto de hashtag minigame play, si esto no continúa bien, se va a cancelar, pero en videojuegos como Gans, Apple Extreme, eh, no sé, pues, The Space, todos esos juegos, chicos, todos esos juegos, eh, van a verse afectados, por esta decisión, pero, la, la que no se va a verse afectada, en sí, va a ser la saga de Playstation 1, entonces voy a continuar con los hashtag minigame play, pero solamente con Playstation 1, así que, solamente ahí va a continuar, no hay otra forma, de otra, de otra manera, es muy difícil, así que, depende de ustedes, chicos, o usuarios, que Gans, Armored Gordian, quede, dentro de, dentro de, del hashtag minigame play, eh, porque, prácticamente, es, es un tiempo que uno se gasta, y el tiempo que uno tiene que subir los contenidos, entonces, en general, hay que darte el tiempo de todo, así que, por lo general, las prioridades son las prioridades, así que, si, si agrego otra prioridad más, es un punto más complicado, pero, claro, si hay buen, bueno, es también, buen, aceptamiento del, hace ustedes, sobre el contenido, seguiré subiéndolo, así que, seguirán informando, en los siguientes videos que se vayan publicando, sobre, el videojuego mismo, así que, van a saber más información, y, y, cuáles son las políticas, que tenemos que llegar, y, estos, en este caso, es como una meta, chicos, que tenemos que llegar, para poder continuar, con este trabajo, así que, nos vemos, hasta la próxima, chicos, y, espero que les haya gustado, este video, y, para que sepan que, si, está disponible, Gans, Armored Gordian, así que, chicos, agarren su, computador, y, si les interesa esta saga, instálenlo, y, 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 jueguenlo, y, y, vale, y, debería, estar disponible, porque, ya, lo habilitaron a nivel mundial, así que, debería estar disponible, para tu, propio país, así que, no olvides comentar, y, importante, es muy importante, que se suscriban, también, porque, las suscripciones, también, me van a contar, desde ya, cuando se suba, los, dos primeros videos, hashtag, mini gameplay, así que, también, tienen que suscribirse, si, suscribirán, mejor, mejor, hay más posibilidades, y, pueden salvar las otras sagas, así que, ya, chicos, así que, esa decisión, depende de ustedes, así que, nos vemos, a la próxima, hasta luego, chicos.